Ya antes de venir a Madrid, encontré unos libros, me apasionaba leer entonces, yo tendría 12 años, y no he dejado de leer. Recuerdo el impacto del relato de Kafka de la metamorfosis, me hizo una impresión enorme. Y Tomás Mann me impresionaba muchísimo, pero también Piedra Borroja, me gustaba mucho. Yo he escuchado muchísima música mientras trabajaba de Bach, de Beethoven, de Schubert, música popular. A mí me apasiona Tomás Paúl, Manuel Torres, películas de Gisco, Woody Allen. Tiene mi edad, 85 años. A mí cuando sale él no me gusta, me canso muchísimo, pero es una persona que sabe mucho de la oída, y claro que me gusta su cine. Dejé hace ya bastantes años de ver la televisión, de oír la radio. Yo quiero el sonido de las cosas, el sonido de la vida. Cada vez me da más pereza, me parece muy invasiva, esas imágenes, esas voces tan fuertes, esas cabezas tan grandes que salen en la pantalla. ¡Joder! Demasiada gente aquí en la habitación. En el año 53 pinté unas flores en un vaso, unos alelíes. Tenían un perfume, un aroma maravilloso. Y no he dejado de pintar flores. Mi vida ha transcurrido en Madrid porque aquí estaba mi porvenir. Y luego Tomelloso, yo he vuelto a Tomelloso siempre. Me parece maravilloso. Han aplaudido a los médicos. Pero yo pienso que hay que darle muchísimo valor a esa gente que vive una vida muy sacrificada, muy dura. Cultivando patatas, cultivando naranjas, yendo a pescar al mar. Esa gente tiene un mérito inmenso. Una cosa que me gusta mucho de España es España. Me parece un país privilegiado. Y los españoles a veces somos unos petardos. Somos unos pesados. Y estamos siempre metidos en unos líos que no sé si sirven para vivir. Para los días de hoy, porque no cojamos ninguno el coronavirus. Y así, mirando un poco más lejos, poder seguir trabajando. Me gustaría ser mejor y saber más.